Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar. Saquen la lectura para seguir con la lectura de mis tías Lazzanatas. Profe, usted dijo que solo los jueves. Sí, pero hoy lo vamos a hacer. Ah, ok. Sí. Es que si no, no vamos a avanzar porque tienen otras lecturas. Tienen otras lecturas, entonces no vamos a avanzar. Denise, por favor. Gracias. 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 Lanzo. Gracias. Gracias. Lanzo. Gracias. Tegucigalpa. 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 Alguien que me lee el comienzo. Tegucigalpa. 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 Gracias. Gracias. ¿Ustedes creen que en la lectura hay responsabilidad? ¿Hay un tema de irresponsabilidad? Jóvenes, bueno, les quiero ayudar, pero como ustedes no contestan, entonces chequen, háganlo. No dicen si escuchan, si no escuchan, no dicen nada, entonces ni modo. Pueden ir subrayando lo más importante que es para ustedes, vayan subrayando si quieren, si no pueden ir copiando cosas importantes que ustedes creen que son importantes en el cuaderno, lo pueden ir haciendo. Gracias. 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 Trabajemos hasta la 36 otros. Cerremos la 36 y trabajamos hasta la 36 y luego comenzamos un capítulo nuevo la próxima semana. Entonces hagamos hasta ahí. siempre acuérdense que tienen que ir siguiendo el resumen que llevan hecho. siempre la continuación y siempre todo lo que lo que hay que sacar siguiendo lo que hay que sacar los lugares donde se desarrolla porque al final yo les voy a poner un control entonces todo eso les va a servir a ustedes al final va a haber un control de lectura por eso les digo vayan subrayando las cosas más importantes vayan sacando todo lo que es más importante porque al final va a haber un control de lectura de preguntas entonces estandaricemos entonces gracias Ok, Ashley, Gabriela, no entró a clase, ¿verdad? ¿Yohana? Presente. ¿Lissy? Presente. ¿No está Lissy? Presente. ¿Wendley? ¿Denis? Presente. ¿Yafet? Presente. Jennifer, Fabiola. Presente. ¿Lissy? Presente. ¿Lissy? Presente. ¿Nolvia? Presente. ¿Yosef? Presente. ¿Juan? Presente. ¿Kevin? Presente. ¿A quién no menté? No menté a... ¿A quién? No, a todos, ¿verdad? Alindo. ¿Ah? Alindo. Sí, pero Alinda no entró. Alinda no entró. Alindo. 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 Gracias. 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 Hasta la 36 era, ¿o? Sí, hasta la 36. Ahí cerramos, para comenzar después de nueve. Anoten las cositas importantes que creen que se les pueden olvidar. Gracias. 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 Bueno, jóvenes, terminamos la clase. siempre anoten la fecha de hoy lo que hicieron en la fecha de hoy en el cuaderno y nos vemos cuando el lunes el lunes ok entonces cuídense feliz fin de semana siempre con las medidas de bioseguridad verdad y siempre en casita así que se me cuidan adiós profe adiós cuídense